Y a partir de aquí todo es toxicidad Buenas y señores, arrancamos una semana que creo que va a estar bastante movidita porque comenzamos el mes de febrero, ya sabéis que hay un mogollón de lanzamientos los cuales repasaremos en un próximo vídeo y hay videojuegos que están levantando muchísima polémica en caso de Suicide Squad y demás y lo vamos a ir comentando en progresivo pero antes de todo eso traemos muchas noticias informaciones de videojuegos como Dragon 2 y por supuesto también de posibles eventos dentro de muy, muy poquito concretamente hablamos de un State of Play y un evento de Sony Playstation que en este caso tendría lugar según nos comenta Special Nick y algún que otro insider de industria estaría disponible durante el próximo día 31 o 1 de febrero en este caso, ¿por qué esa horquilla? porque uno puede ser el día del anuncio y el otro pues el día del evento habitualmente Sony Playstation al menos en los últimos tiempos se lo hace básicamente de esta manera un día te lo anuncia, el día siguiente tienes el evento siguiendo la fórmula Nintendo que también tendrá un evento durante el próximo mes de febrero pero bueno, eso ya lo iremos abarcando lo daremos en directo de hecho, nos han comentado que videojuegos estarán según nos comenta Special Nick según nos comentan básicamente todos los que están manejando esta información no sería un evento para novedades per se es decir, no sería un evento para hacer grandes revelaciones o al menos bombazos de estos que todavía no se hayan anunciado por ejemplo, Rise of the Running y Final Fantasy VII Reveal serán dos de los videojuegos estrellas de esta presentación videojuegos que ya tenemos fecha de lanzamiento que ya tenemos gameplay tenemos básicamente de todo pero que por cercanía entiendo van a darle ese último empujón publicitario y de marketing estos dos videojuegos, digamos, revelarían alguna que otra cosita más pero bueno, básicamente es para darle parrilla de salida ok, bueno por otro lado, habría cosas como por ejemplo Silent Hill 2 Remake videojuego ya conocido pero que en este caso no sabemos básicamente nada no tenemos ni gameplay ni novedades desde octubre del 2022 y aquí pues podemos echarle un último vistazo y por qué no, por qué no una fecha de lanzamiento que debería de ser también para este año 2024 luego empiezan las cosas raras las sorpresitas por una parte de que habría un nuevo Metro Metro Exodus pero que en este caso al menos según dicen algunas fuentes podría ser un porteo a la VR no sería un nuevo Metro per se sencillamente una nueva modalidad para disfrutar del videojuego ya conocido luego por otra parte estaría el Judas ya sabéis este videojuego que vendría del creador de Bioshock y que bueno, pues tendría que echársele un vistacito más videojuego confirmado para todas las plataformas luego tendríamos un Sonic Generation que vendría en forma de Remake o alguna cosa por el estilo es bastante extraño esta presentación luego el Alt-Tilldown que tendría su remaster para PC y para PlayStation 5 y por último Death Stranding 2 videojuego de Hideo Kojima que posiblemente mostrase pues su primer gameplay en movimiento para que se vea un poco lo que es el concepto jugable y luego por qué no también la fecha de lanzamiento que algunos especulan podría ser para finales de este mismo año pero bueno, todo eso lo veremos en muy poco si lo de este evento se acaba cumpliendo será un evento que depara mucho de lo que hablar pero un videojuego que sí está dando para mucho que hablar durante los últimos días es precisamente Palwur, el Pokémon Metralletas este videojuego nos está dejando auténticas obras de arte como lo que ahora mismo estoy exponiendo en pantalla la prensa del videojuego está en un toma y daca absoluto en guerra contra este título en concreto paso a leer parte de este párrafo porque no os lo podéis perder vale mucho la pena, lo vimos ayer en directo lo comento aquí dice así el éxito de Palwur es el fracaso de los jugadores vosotros habéis apoyado a la bancarrota creativa de un estudio que saca pecho de trabajar en base a lo que hacen los demás bueno, me ahorro el resto del artículo básicamente os lo resumo en espuma saliendo por la boca ¿por qué es lo que es esto? señalar a los jugadores como culpables o responsables de oye, estáis comprando un videojuego que es un clon como estos otros que ha hecho el estudio y demás curiosamente en este mismo medio de comunicación unos días antes de que se lanzase Palwur se hizo el artículo que también estoy exponiendo en pantalla dice así FOMSTARS la locura competitiva y espomosa de Square Enix llega a Playstation Plus en febrero la nueva gran apuesta multijugador de Square Enix quiere hacerse un hueco destacado en el mercado bueno FOMSTARS para quien no lo sepa es el clon del Splatoon por lo visto ser un clon de Pokémon etc, etc, etc como Palwur es malo y es bancarrota creativa ser un clon del Splatoon y salir en mi Play eso es la locura competitiva y espumosa el artículo en líneas generales es un lavado de cara oye, esto pinta guay esto puede estar bien esto puede estar bien oye, que yo no sé qué tal estará el Splatoon iba a decir yo no sé qué tal estará el FOMSTAR pero está claro que aquí hay un sesgo bastante peculiar señores de la prensa del videojuego sobre todo del ámbito hispanohablante hablar de bancarrota creativa y vivir del trabajo de los demás es tener más cara que espalda en los tiempos que corren hoy en día les explico por qué es sencillo hoy en día estamos teniendo como videojuegos más esperados títulos del corte Final Fantasy VII Rebirth y es uno de los títulos que más espero este año seguramente sea un auténtico pepinazo y lo vamos a comentar aquí en el canal ¿saben ustedes qué? es la secuela del remake de una séptima parte de una franquicia del año noventa y tantos ¿eso es la bancarrota creativa o no? hemos aquí engloriado y con todo el motivo del mundo a Resident Evil 4 Remake un videojuego que tiene un rebaster que es una cuarta parte de una franquicia que data ya de un montón de años atrás ¿bancarrota creativa? no señor aquí no comentamos eso aquí a mi espalda tengo dos videojuegos que han salido hace unos días Tekken 8 y Laika Dragon o Yakuza 8 o sea, aquí que me hablen hoy en día de bancarrota creativa cuando estamos hablando de octavas partes de secuelas D de fórmulas que se están repitiendo con el tiempo y muy acertadamente todo se ha dicho para intentar atacar a Palwar lo siento mucho llegan ustedes un poquito tarde sobre todo cuando me defienden FOMSTARS señores, seamos claros la prensa del videojuego a lo que se dedica hoy en día en el ámbito hispanohablante es copiar traducir pegar no tienen ustedes derecho a hablar de vivir del trabajo de los demás porque al fin y al cabo ustedes no se diferencian en nada de lo que puede hacer cualquier youtuber random incluso aquí un servidor sencillamente leer lo que dicen las noticias anglosajonas copiar y pegar eso es la prensa del videojuego española uno de esos medios anglosajones que de vez en cuando trabaja es por ejemplo IGN que nos ha comentado cosas bastante importantes acerca de Dragon's Dogma 2 el nuevo título de Capcom un videojuego que yo tengo en vista de posible candidato a goti para el 2024 nos han contado diferentes detalles acerca de su exploración ojito según nos dicen básicamente Dragon's Dogma 2 va a ser un videojuego que a nivel exploración y demás se parecerá mucho a Elden Ring y Zelda Breath of the Wild o sea un videojuego sin 100.000 indicadores en el mapa un videojuego más inmersivo en ese sentido un videojuego más de piérdete y descubre las cosas por ti mismo y oye la verdad que es algo que me agrada muchísimo esto viene también con un pequeño derivado que ya comentamos en el canal hace cosa de unos días el tema de los viajes rápidos si va a haber viajes rápidos si efectivamente habrá viajes rápidos en Dragon's Dogma 2 pero van a ser de una manera pues un tanto más limitada al menos según se ve ahora mismo el mapa va a ser gigantesco y por supuesto no será del todo agradable darse un paseo para arriba y para abajo en cada momento pero luego llegará una situación en la que tengas monturas para desplazarte un poquito más rápido y también pues habrá ya sabéis las típicas carretas y demás que te podías encontrar en Skyrim y que serán pues un poco la fórmula para llegar a los sitios un poquito antes eso sí cuando utilices estos viajes rápidos vas a tener digamos interacciones en el camino vas a tener asaltos vas a tener guardias que te puedan parar y que tener que tomar decisiones y demás o sea la verdad que pinta bastante bien en ese aspecto no va a ser un videojuego genérico por otro lado nos comentan algo acerca del tema de las vocaciones ya sabéis de lo que puede evolucionar tu personaje a otras cosas todo esto se va a desbloquear en base a misiones no necesariamente de farmeo y estas movidas ok es decir si tú quieres una nueva vocación tendrás que cumplir ciertas misiones y requisitos por supuesto luego aparte de todo eso también dicen que se ha rediseñado el guerrero para hacerlo un poquito más viable ataques más fuertes pero también un poco más lentos más pesados y luego también parece que puede anularse lo que son las pulsaciones pasivas de los botones esto es recalco a grosso modo lo que nos está comentando IGN luego lo que es el tema del riesgo la recompensa la exploración y demás que es de lo que estábamos hablando dicen que el videojuego premia mucho a los exploradores a los que se pierden un poco por ahí y se meten en tierras pues un poquito más hostiles en ese sentido con enemigos que están un poco por encima de ti en cuanto a lo que es el nivel y ese tipo de cosas igual que los monstruos que cuanto más grandes sean obviamente más complicados y también más rencorosos según lo dicen en Dragon Dogma 2 los monstruos de corte gigantesco van a ser de los típicos que a lo mejor huyen del combate y vuelven un poquito más tardes y también bastante más furiosetes en fin seguiremos comentando porque pinta guapísimo aunque luego este medio nos comenta una cosa que desde luego no nos hará demasiada gracia y es que Dragon Dogma 2 será un videojuego capado en el mundo de las consolas a los 30 frames no tendría modo 60 frames por segundo esto es lo que dice remato como estoy dejando aquí ahora mismo en pantalla un insider japonés que en este caso pues ha dedicado mucho a traer información por anticipado de Capcom y de todas estas desarrolladoras que oscilan en dicho país ok bueno esto es lo que se está diciendo ahora mismo recuerden ustedes que este videojuego es exclusivamente consolas de la actual generación Xbox Series X Playstation 5 y por supuesto también obviamente PC que es un mundo completamente aparte donde seguramente estas capadas de frames por segundo no existan y si existen al día siguiente ya estarán completamente rotas por la propia comunidad pero bueno dicho lo cual dicho lo cual no me extrañaría para absolutamente nada o sea de confirmarse esta información a mi desde luego no me explotaría especialmente la cabeza todo se ha dicho y a ver no me voy a volver loco y decir pues no lo compro cosas por el estilo no pero esta nueva generación ya está empezando a cantar un poquito fijaros que a día de hoy seguimos hablando de la nueva generación porque realmente en nuestra cabeza seguimos teniendo la sensación de que no se ha arrancado esto daría para comentarlo en un vídeo aparte como digo siempre pero vemos que a día de hoy videojuegos exclusivamente de nueva generación son unos pocos títulos selectos y luego dentro de esos vemos muchos problemas para el tema de los 60 frames por segundo véase por ejemplo el caso de Aplicto y Rekin videojuego exclusivamente de esta generación que tuvo pues bastantes problemas hasta que pudo implementar esa modalidad juegos como Final Fantasy 16 en el modo rendimiento a 60 frames ha tenido problemas absolutamente brutales al igual que Star Warrior y Survivor u otros videojuegos como Starfield que no lo incluye en ese caso la gente protestó mucho quiero ver yo si con Dragon 2 más 2 pasa tanto lo mismo me da a mi que no pero bueno ya sabemos que es lo que hay en cuanto al discurso oficialista pero en fin lo iremos confirmando hablando de nuevas generaciones de consola y de Japón tenemos que comentar algo también acerca de la sucesora para Nintendo Switch llamémosla Switch 2 esta videoconsola por lo visto según informa Bloomberg va a tener una tirada de lanzamiento potentísima ahora mismo según diferentes datos de fabricantes de pantallas y demás parece ser que Nintendo estaría dispuesta a fabricar más de 10 millones de unidades para su primer año fiscal al menos eso es lo que se está comentando ahora mismo o sea no estaría enfrentándose a los problemas que por ejemplo tuvo la propia Nintendo Switch durante sus primeros meses o por ejemplo incluso la Playstation 5 y la Xbox Series X que era básicamente carne de especulación seguramente en ciertos países la especulación obviamente acabe estando presente por supuesto pero parece que Nintendo va un poco más preparada en este sentido y recalco esa información de Bloomberg con lo cual esta si me la tomo un poquito más en serie pero bueno lo veremos en unos meses pero ojo porque dentro de unos meses el que sí que podríamos ver es el Dragon Ball Sparking Zero videojuego que en este caso sería el sucesor de Budokai Tenkachi sería un poco al cambio el Budokai Tenkachi 4 tal y como lo hemos conocido en occidente lo que pasa que allí sí se ha conocido como Sparking ¿no? bueno en resumidas cuentas este videojuego ayer tuvo la presentación que os dejo en imagen una presentación que sobre todo está enfocada a ver el sistema de combate entre Goku y Vegeta ves un poco como se enfrentan entre ellos ves un poco lo que es el tema de los gráficos y demás que a mí en lo personal me recuerda mucho las batallas de Dragon Ball Kakarot algunos están un poco disconformes con cómo se ve ahora mismo y tal pero bueno el videojuego al fin y al cabo sigue en desarrollo el videojuego todavía ni siquiera ha anunciado fecha de lanzamiento que es algo que quizás a mí en lo personal me ha decepcionado un poco en el evento de ayer bueno evento presentación ¿para qué me sacas esto si no me tienes todavía puesta una fecha? las plataformas sí están definidas para las consolas de actual generación y también para el PC ok bueno eso en primer lugar simplemente nos han dado una muestra del videojuego y luego lo otro que os estoy dejando en pantalla es un poco el plantel de personajes algo que se está comentando mucho un plantel que en este caso estaría conformado por 164 casilleros en este plantel estamos hablando de 164 personajes per se no en esas variantes están por supuesto Son Goku nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel Dios o sea va a tener muchas cositas al igual que Vegeta y otros personajes con las diferentes transformaciones no son 164 personajes per se aunque el plantel al fin y al cabo es muy parecido a lo que hacían los Budokais si habéis jugado los Budokais clásicos sabéis que buena parte de ese gran elenco era que cada uno tenía como diferentes variantes y recalco aquí también otro pequeño detalle algunos de estos van a ser de pago eso váyanse preparando ustedes porque los videojuegos de lucha hoy en día han evolucionado como han evolucionado esto es básicamente lo que hay esto es básicamente lo que nos tenemos que atener a día de hoy pero oye la verdad que en cuanto a lo presentado a mí me pinta bastante bien todo se ha dicho y brevemente vamos a recordar que últimamente hemos tenido un pequeño debate acerca de los videojuegos en primera y tercera persona pues ojo porque podría estar de vuelta con el videojuego de 007 videojuego ya se ve realizado por EO Intractis responsables de la franquicia Hitman en los últimos tiempos en este caso parece que ha habido una oferta de trabajo importante una oferta de trabajo donde se pide especialización en primera y tercera persona un videojuego que en este caso podría abarcar las dos fórmulas se está especulando con que sería algo que puedes alternar o que sería pues también una especie de híbrido al igual que hace el Indiana Jones que el 007 podría ser un videojuego en primera persona con momentos en tercera o viceversa en este sentido ya veremos que es lo aplicado pero esto es información esto es una oferta de trabajo en la que se pide ese requisito vamos a ver cómo se implementa porque obviamente es tan interesante saber el funcionamiento de este videojuego al cual no le debería quedar mucho para empezar a revelar algún que otro trailer por cierto un brevísimo consejo sobre salud mental a colación precisamente de lo que hemos hablado de prensa del videojuego titulares incendiarios y de los locos habituales que por supuesto purulan en las redes internet acepten ustedes que es un foco de odio y hate este es un sitio que está creado como un espacio virtual donde a través del anonimato y otra serie de cosas puedes hacer lo que te vengan ganas o sea eso yo creo que no estoy descubriendo el mediterráneo en este sentido y por supuesto la prensa del videojuego al igual que la deportiva o la de política lo sabe perfectamente lo utilizan a su favor y crean pues esa serie de guerrillas en las redes para hacer ruido y pues digamos tener publicidad gratuita funciona así es completamente lícito pero veo a mucha gente que este tipo de cosas les frustran señores el mundo funciona así no van a cambiar lo que es internet aléjense de ese foco de frustración porque al fin y al cabo todos los haters están como están de la cabeza porque se han metido en ese foco y no son capaces de salir se retroalimentan día tras día de toda la mierda que hay en internet y han acabado con la cabeza completamente grillada de eso ustedes se pueden alejar sencillamente bloqueando todo aquello que les genera foco de frustración silenciando etcétera etcétera o sencillamente saliendo un poquito más a la calle cuiden su salud mental por favor que es algo importantísimo y que está muy abandonado hoy en día disfruten de los videojuegos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.